¿Se puede saber qué coño haces? Nada. Estoy enfermo. Sí, ya lo sé, güey. ¿Tú qué coño haces aquí, güey? Cállate y escucha. Y cierra las piernas. Pásame la gitana. No, la otra. Pues avisa. No, la otra. No, la otra. ¡Gracias! La noche llega, el sol pronto se irá Los sueños comienzan, tal vez te deba olvidar Olvidar tu indiferencia e insistir con otro amor Las aves dejan de cantar, las luces empiezan a apagar Y lo que siento por ti, en las noches aumenta más Como un ave cuando vuela, lamento las olas dejar Como un ave cuando sueña, lamento de verte olvidar Las guitarras dejan de sonar, cuando el músico deja de amar Y mi voz se va a apagar, cuando nada vuelva a comenzar Las aves dejan de cantar, las luces empiezan a apagar, las luces empiezan a apagar En cada sueño vas a estar, cada noche me acompañarás Cuando la vida te traiga a mí y las olas te deban llevar En cada sueño vas a estar, cada noche conmigo estarás Cuando la luna te traiga a mí y la noche te deba llevar Como un ave cuando vuela, lamento las olas dejar Como un ave cuando vuela, lamento de verte olvidar Las guitarras dejan de sonar, cuando el músico deja de amar Y mi voz se va a apagar, cuando nada vuelva a comenzar Y mi voz se va a apagar, cuando el músico deja de amar